Si intentas abrir Like a Dragon Gaiden desde la Xbox App o Microsoft Store y el juego se cierra, no se abre o aparecen errores. Esto puede suceder porque tus controladores de video no están actualizados o los archivos de tu juego Like a Dragon Gaiden están dañados o corruptos. Así que en este tutorial te enseñaremos diferentes soluciones para reparar Like a Dragon Gaiden. Primero abre el app de Xbox. Selecciona Like a Dragon Gaiden. Haz clic a los puntos para abrir las opciones del juego. Haz clic a Administrar. Haz clic a Archivos. Primero haz clic a Buscar actualizaciones en caso de que salga una actualización para Like a Dragon Gaiden que repare tu juego. Si esto no funciona, presiona Comprobar y reparar Like a Dragon Gaiden. Si seleccionas Reparar y comprobar, esto regresará Like a Dragon Gaiden a su estado original y eliminará los mods que tengas instalados. Presiona Así para continuar. Espera a que Like a Dragon Gaiden sea comprobado y reparado. Primero abre el menú de inicio. Abre la configuración. Abre Aplicaciones. Abre Aplicaciones instaladas. Busca Like a Dragon Gaiden. Haz clic a los puntos para abrir las opciones de Like a Dragon Gaiden. Selecciona Opciones avanzadas. Si el app de Like a Dragon Gaiden no funciona, podemos intentar repararla. Los datos de tu aplicación de Like a Dragon Gaiden no se verán afectados. Ahora presiona Reparar. Si el juego de Like a Dragon Gaiden todavía no funciona, reiniciála. Con esta opción los datos de la aplicación de Like a Dragon Gaiden se eliminarán. Presiona Restablecer Like a Dragon Gaiden. La última opción será desinstalar el app de Like a Dragon Gaiden. Esto eliminará la aplicación de Like a Dragon Gaiden donde tus documentos no se verán afectados. Ahora abre la Xbox app para descargar Like a Dragon Gaiden. Busca Like a Dragon Gaiden. Haz clic a Like a Dragon Gaiden. Presiona Descargar Like a Dragon Gaiden. Elige en qué disco quieres instalar Like a Dragon Gaiden. Espera a que Like a Dragon Gaiden sea descargado e instalado. Ahora abre Like a Dragon Gaiden. Ahora abre Like a Dragon Gaiden. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!